Este es el momento Fiesta Rosa Celebremos los 15 años del Grupo Guanaco Sólido Internacional Este domingo 20 de diciembre en Parque Acuático Manantiales de Jiboá Kilómetro 40, carretera antigua Zacatecoluca, Rosario, La Paz Desde las 8 de la mañana Grupos invitados Orquesta Corralera Esquina Opuesta La Super Chanchona Y los Iracundos de Centroamérica Para reservaciones, llame al teléfono 2305-3866 Produce Adar Music A las primeras 100 personas Un disco gratis de Guanaco Sólido Guanaco Sólido Con su música sabanera Guanaco Sólido de Centroamérica Guanaco Sólido de Centroamérica Guanaco Sólido de Centroamérica